Para aquellos que conocemos AGE, todas las preguntas que tenemos en relación a alguna duda para un nuevo plan de negocio o para un nuevo proyecto empresarial, nos apoyamos entre todos los que estamos en la asociación, pero para todos aquellos que no conocen AGE, también existen otras organizaciones, otros lugares donde pueden acudir como por ejemplo los ayuntamientos, las agencias de desarrollo local, cámaras de comercio, las oficinas del plan Adelante Empresas de la Junta de Castilla-La Mancha y luego también hay otros círculos, organizaciones empresariales donde son los propios empresarios los que apoyan a estos jóvenes empresarios y sobre todo les comparten todos aquellos tropiezos que ellos han tenido en su etapa inicial para que ellos no los cometan.